¡Vamos! 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 ¡Vamos a Zucrema! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Zucrema! A ver, ¿desde dónde viene esta banda? Porque los veo que son de varios lugares, pero del otro lado... La banda de Gabacho, de Texas, Utah, Chicago... De Te... ¿Tú eres...? De Te... Sacramento... ¡Tejas! ¡Chicago! 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 ¡La banda de Chicago! ¡Esta es la mejor oportunidad para venir a ver a la América! ¡Siempre! ¡No importa la distancia! ¡Siempre es la oportunidad! ¡Siempre! ¡La América es lo mejor de México! ¡Es lo mejor! ¡El mejor equipo de México! ¡Perfecto! ¡El de Chicago! ¿Cuánto tiempo hizo? ¿Quién viene de Chicago, tú? Llegamos a Los Ángeles ayer, con la banda de Pomona, todos... ¡Bien jugados! ¡Perfecto! ¡Arizona! 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 ¡Los Ángeles! ¡Chicago! ¡Dallas! ¡DF! ¡Aquí estamos presente! ¡La Mono! ¡Arriba el América! ¡Arriba el América! ¡El ritual, pero extra frontera! ¡La banda de Bacho! ¡Más de dos países! ¡Pomona, presente irá! ¡A huevo! ¿De dónde? ¡De Pomona, California! ¡Presente irá! ¡Perfecto! ¡No! ¡Pues vamos a dejar pasar a los coches! ¡Ahí está la banda! ¡Pero mira la que loca está! ¡Pero mira la que loca está! ¡La de San Luis San Pedro Quinecto! ¡Este es el corazón de la gente de Xolos! ¡Con un churro de cerveza real negro! ¡Y si se trata la línea de peor! ¡Pero, planeta! ¡Este es el estadio único! ¡Pero mira la que loca está! ¡La de San Luis San Pedro Quinecto! ¡Pero mira la que loca está! ¡La de San Luis San Pedro Quinecto! ¡Que se vea que tenemos huevo! ¡Con un churro y cerveza real negro! ¡Y si se trata la línea de peor! ¡Este es la banda del Xolos! ¡Pero mira la que loca está! ¡La de San Luis San Pedro Quinecto! ¡Que se vea que tenemos huevo! ¡Con un churro y cerveza real negro! ¡La de San Luis San Pedro Quinecto! ¡Este es la banda del Xolos! ¡Este es la banda del Xolos! ¡Este es la banda del Xolos! ¡Este es! ¡Cholos al 100! ¡Cholos! ¡Pero chico! ¡Ya esperando para entrar a apoyar a Xolos! Ahorita estamos todos al 100 esperando apoyar a Xolos ¡Que la América aquí no va a hacer nada! ¡Esperamos un resultado de dos goles a uno! ¡Se junta toda la familia acá! ¡Toda la gente! ¡Todo mundo está aquí! ¡Espérate perca! ¡Es una porra familiar que estamos aquí! ¡Partido tras partido! ¡Los cachorros! ¡El asunto de nosotros es intimidar al rival! ¡Estamos en la porra del lado del rival! ¡Y echarle ganas para que entren ya enojados! ¡Ahorita que el masa que ya es que la señal obscena la masa señal! ¡Está muy mal para el fútbol mexicano de verdad! ¡A todos los mexicanos! ¡Es chivistas wey! ¡Esto no tiene nada que ver! ¡Es poco de la grilla que avienta! ¡Tienen disfrazados nada más! ¿Ok? ¡Es chivistas! ¡A la almaza que tiene que ver para nosotros! ¡X cero! ¡Bueno, a ver, a ver! ¿Y cómo apoyan los cachorros? ¡Venga, ya! ¡A la alcanda, a ver, a ver! ¡Vamos, Cholos! ¡Vamos, Cholos! ¡Vamos, Cholos! ¡Vamos, Cholos! Vamos, Cholos Vamos, Cholos Ya saben que en América 2-1, Chucho, los dos Vamos a ganar Mira, dos de Chucho Benítez, uno de San Buenzo Y uno de Arce, 3-1, ahora en América Río, en América Ya son cuatro Venimos a levantar la plaza Aquí A ver, es tu cuate, ¿no? Sí, pero nada más porque vengo de raíz de con él Pero aquí digo que no vengo con él Pero arriba los Cholos 2-1, Cholos En América, América En América, 3-1 Bueno, ahí están los dos pronósticos Un momento, un momento Un momento, un momento, ¿qué vas a hacer aquí? Pues miren nomás, ¿qué pensas que voy a hacer con esto? Este, ¿le vas a cortar el pelo? ¡No, no, no! Los estículos no le voy a cortar Es gallina No lo hagas, por favor ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Fuera, hija de tu mota! ¡Está dura! ¡Fuera, hija de la chica! 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 ¡Fuera, hija de la chica!